El gobernador creó por decreto un fondo solidario de ayuda para jubilados salteños. Esta medida busca asistir a los jubilados que perciban el haber mínimo. El fondo estará integrado por el aporte solidario del gobernador y funcionarios del Ejecutivo. El martes 20 se podrá disfrutar del Parque Acuático del Camping El Préstamo. El miércoles 21 permanecerá cerrado por mantenimiento. El jueves 22 se podrá ingresar en el horario habitual de 11 a 19 horas. El gobierno provincial puso en marcha un plan de acondicionamiento en unidades educativas de capital e interior. Los trabajos se llevan adelante en cooperación con los municipios. Hemos celebrado un convenio junto con el área de infraestructura de la provincia que le denominamos puesta a punto. Es decir, en el caso de la capital, distintas escuelas implica el desmalezado, implica pequeños arreglos, el tema de las desinfecciones, el arreglo de la limpieza de los tanques y demás, y después pequeñas obritas en los baños.